En Tenabo, ayer por la noche inició campaña la candidata a la alcaldía por la coalición PAN, PRI y PRD. El evento fue organizado en su domicilio en la colonia Jacinto Canec y se comprometió a transparentar el uso de recursos públicos. Tenemos que recuperar la dignidad del honorable ayuntamiento, dar transparencia al manejo de los recursos públicos. La coalición PRI-PAN-PRD va por el campo. Va por la salud. Va por la educación, el deporte y la cultura. Va por tu seguridad y la de tu familia. Mientras que la candidata a la alcaldía de Tenabo por el partido Movimiento Ciudadano, María Nazarena Tumuc, visitó familias de la cabecera municipal y se comprometió a trabajar por el desarrollo del municipio. No hace falta mucha cosa. Muchas cosas hace que se hagan, hasta el lugar de punto, no es luna, no es luna, no es luna, no es luna, no es el lugar de las calles, entre las noches, no es como cuatro o cuatro. O los niños que salen de noche. Pues ese de hoy sí que es el gran proyecto de PAN. ¿El trabajo que se haga, realizar el documento? Yo no puedo hablar mal de otros. Yo tengo más confianza a las personas que tienen que trabajar mejor del pueblo. Que nada más necesitan muchas cosas. En Jopelchen, en los primeros minutos de este miércoles, los candidatos a la alcaldía y al distrito local 18 por la coalición Vapor Campeche, Emilio Lara Calderón y Diana Consuelo Campos, iniciaron campaña a las afueras del Comité Directivo Municipal del PRI. Y hoy por la mañana recorrieron la sección 382, visitando hogares y negocios para dar a conocer sus propuestas. Por su parte, Paulina Solís Birrueta y Diego Pacheco, candidatos a la alcaldía y diputación local por el distrito 18, respectivamente por Movimiento Ciudadano, arrancaron campaña en la calle 17 entre 18 y 20 del centro de Jopelchen. También Solís Birrueta se comprometió a abatir la corrupción y mejorar los programas de salud y educación, así como la infraestructura urbana y la seguridad. En Ceiba Playa, con una caravana por las principales calles de la localidad, iniciaron campaña Eunice Zul y Suleimi Mendoza, candidatas a la alcaldía y a diputada local por el Partido del Trabajo. Las abanderadas señalaron que sus ejes centrales abordarán salud, deporte, seguridad y empleo para todos los ceibanos. Mientras que Cintia Velásquez y Ambrosio López Delgado iniciaron campaña por la alcaldía de Ceiba Playa y la diputación local por el distrito 16 en el primer minuto de este miércoles, Los abanderados de la coalición Vapor Campeche se comprometieron a trabajar incansablemente para brindar mejores servicios públicos y gestionar apoyos y becas para los estudiantes. En Escárcega, Silvestre, Lemus Orozco y Abigail Gutiérrez Morales iniciaron campaña por la alcaldía y la diputación local por el Partido Movimiento Ciudadano. En su primer día de proselitismo, los candidatos recorrieron la calle 31 y visitaron a los locatarios del mercado municipal para dar a conocer sus propuestas. Mientras que los candidatos a la alcaldía y a la diputación local por la alianza PAN-PRI-PRD, Agustín Quirarte Rodríguez y Fernando Caballero Buenfil, respectivamente, también arrancaron campaña y llevaron sus propuestas a vecinos y propietarios de establecimientos de la misma calle y visitaron el mercado municipal.